¡Oh! 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 ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a Fallout 4 y bueno no les había ya subido nada ni les había grabado nada más que nada por terminar lo que era el Firewatch y ahora que por fin lo hemos terminado el pinche Firewatch, bueno pues estamos aquí en Fallout y bueno este estaba yo pensando bueno pues qué les subiré les subiré desde el principio todo lo lo que ya he avanzado y hago desde el principio pues una lo que sería una campaña con una persona que hay siendo mujer, siendo hombre, lo que fuera x, 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 x Si trabajas, comes, es así de sencillo y este y dije no hombre, soy nivel 23 ¿Saben cuánto mi trabajo me costó llegar a este nivel? y aparte todo lo que he hecho ya he hecho muchísimo pero exageración de muchísimo ¿A por qué pedo? ah es la pinche luna o el cielo no es que nada mira un let ay no ni madre ahorita no, ahorita no joven este... y bueno llevo muchísimo avanzado todo esto que ven aquí todo esto yo lo he puesto les puse todos estos techos porque luego hay lluvias ¿Sabes que es un buen día para mí? uno que acaba sin el estómago vacío como molesta puse todos estos techos porque luego hay lluvia de radiación esa... esa pared que ven aquí en medio no estaba, había un montón de carros ya los quité y bueno la puse más que nada a ver a ver si se ve ay que pesa neta bueno ahí en medio hay un hoyo con mucha radiación entonces puse esto para que nadie se acercara y se muriera este buen me viene siguiendo no se que pedo entonces vamos a morir en algún momento aquí vamos a poner esta radiobaliza para que puedan seguir viniendo colonos esta fue una misión que es para que venga este tipo de gente a vivir aquí que son gente buena onda gente chida y todo el pedo y armar así una nueva sociedad ¿verdad? déjame chica de tiempo que no lo hago en el patio bueno en esta ocasión vamos a ir a un refugio porque ya tengo las habilidades necesarias como para poder abrir una caja fuerte que no podía desde el principio no se porque te los ponen así pero neta en serio el juego está completamente contra ti pero de una forma exagerada ok estamos aquí vamos acá a Sanctary ahorita van a ver aquí tengo también construido un chingo de madres estos son asentamientos para que pueda venir la gente y puedas comerciar y x madre ¿no? tengas muchos amigos gente que te ayuda un montón pero montonal de cosas ¿no? estas son como revistas y cositas así medio raras que te dan este bueno te van subiendo las estadísticas de daño, resistencia, agilidad aquí no se llama sigilo aquí se llama agilidad aparte y por si fuera poco no sirve por una mierda la agilidad o sea el sigilo no sirve para nada porque así como te lo subes igualmente los demás se van enterando de dónde está yo no entiendo el pedo muy bien del fallout planeta casi todo tiene armas, ordenadores, personas sólo hacen falta las herramientas adecuadas ven los bugsotes este juego está lleno de bugs de amadres de amadres en serio típico betesda que siempre deja sus bugs por ahí y no los troparan ni nada y bueno como pueden ver pues tengo lleno de casas, calabazas, zanahorias, mutifrutas la mayoría de la gente quiere ayuda sólo tenemos que ofrecerla son más como este ¿cómo se llama? como jitomates paso de mierda este aquí tenemos un chingo de lotes que me encontré allá puse esa madre que está aquí yo lo puse también es para ¿cómo se llama? para limpiar el agua del río porque está toda impreciosamente infectada de radiotum acá construí una pinche torre ¿qué ángulo le puedo dar a esto? me duele todo la espalda los pies bonito tía que mierda perfecto para viajar ya puse luz ya puse energía eléctrica algo de agua y bueno aquí están las armaduras servo armaduras perdón que pues esta apenas le puse colorante de tipo militar y aquí tengo otras dos que me he encontrado la mayoría me las he estado encontrando aquí están las revistas que he estado recogiendo cosas extrañas aquí tengo los muñequitos estos cabezones del peepoy o bipoy o como se llame tengo aquí otras cuantas armas raras y demás tengo por hacer que la humanidad es muy resistente se aferra a la vida a pesar de todo esto y el deber de todos nosotros es sobrevivir ya lo tengo bien avanzado este pedo ya lo tengo bastante avanzado y digo para comenzar desde el principio y volver a vivir todo de nuevo esta cabrón ese robot es mujer y bueno ese me lo encontré por estarme por estarme metiendo en lugares donde no debía y en vez de que me matara se hizo mi amiga por ahí anda otro también buena onda que se supone que era mi robot personal de cuando bueno de hace 200 años no la mayoría debe haber conocido ya este el principio del del fallout verdad mas que nada oh es por aquí ah vale es por aquí este mas que nada por los gameplays miles de millones de gameplays que han subido verdad desde que nada pues vamos a subirlo así como que bien random como le hacíamos con skyrim verdad este lo vamos a hacer como en skyrim solo que en skyrim fíjense que si subes más rápido de nivel que aquí carajo aquí es una mierda subir de nivel que es como dice este Broccoli Gaming la neta la neta subes de nivel subes un nivel cada hora y media y si es cierto tienes razón se tarda un chingo en subir de nivel este pedo pero bueno vamos a ir aquí al refugio y bueno traigo un chingo de armas ya bien locochonas y dije pues para perderlas nomas para volver a comenzar esta cabrón pero como me meto ah no mames y así ya ah que loco fíjense que no había regresado en todo lo que llevo ya soy nivel 23 o sea no soy un nivel otototote que digamos pero pues ya mínimo llame las sábanas un poco mejor y ya sé que tipos de enemigos a que tipo de enemigos y bueno tengo un montón de esta super cabrón traigo arma gama traigo un refe bien locochón molotov la que avienta las bombas nucleares bueno mini bombas nucleares granadas bien locochonas traigo una pincha chota me voy a llevar lanzamisiles eh mina criogénica que los congela fragmentación electromagnética que los electrocuta eh su fusil de mortaja plateada esta es de una misión que me dieron hace poco no la he terminado traigo esta madre mmm traigo un rifle sniper de calibre 50 uno de calibre 308 este revuelve me voy a llevar porque tengo muchísimas balas de esa madre y he dejado un montón de cosas atrás no? osea la he seguido guardando porque no me voy a estar cagando tanta estupidez y bueno traigo un montonal de tonterías no? y aquí me voy a llevar el arma más que nada porque hay pinches este como se llaman? mutarachas alguien ha dedicado muchos esfuerzos para echar a la chusma pero aquí estamos y la neta no me acuerdo ni donde chingados estaba pero era un arma bien locochona según este pedo y era a base de abrir cerraduras aquí está a huevo chido era a base de abrir cerraduras a huevo ahora si puedo wey y bueno algo que no te explica el juego pero para mi madre perdón por la palabra a base de sésamo si a huevo ahora si nos los llamamos criogénico ah es congela no tengo muchas balas de esta madre bueno en fin ya la pudimos sacar este no creo que haya nada más no no creo que haya nada más así que vámonos eso venimos en este capitulito titulito y este bueno algo que no te explica el juego bien de hecho ni siquiera hay tutorial para para tal cosa es este como levelear las habilidades que aquí se los voy a mostrar que son estas pinches habilidades la mayoría de la gente recomienda y en los foros recomiendan que te subes la carisma si sirve bastante pero si te pasas de carisma pues es demasiado fácil el juego ok? algo de lo que les decía que no te explica el juego es que si tienes que subir las habilidades en forma de árbol como los skins típicos de MMORPG o sea que tu agarras y pongamos que inteligencia le subes todas las estrellitas y hasta que le subes todas puedes ponerle al siguiente pero no es así en cuanto tu tengas abajo donde dice requiere ahorita les voy a mostrar aquí dice requiere res 2 ya le puedes poner los puntitos como pueden ver pues ahí tengo algunos cuantos que tengo el de cerrajero para nadar que no te haga daño tortamundas que creo que te daba ah miren aquí abre ah compañero suces 30 capacidad de carga este más difícil de detectar que no sirve para una mierda la neta no sirve para una mierda esto del estilo eh fue la peor inversión que he hecho y tengo muchísimos puntos en algunas que dices no mames no sirven para animarles en esta ocasión en cuanto esté subiendo los capítulos de fallout voy a estarle subiendo más que nada a los de fuerza porque me recomendaron que se los subiera más que nada porque puedes cargar más y más cosas por lo menos voy a llevar esta arma porque tengo un chingo de balas ok vamos a ver este prende no es cierto no es cierto vamos a ver la que agarramos como se llamaba que munición armas ahí estaba por ahí la de aquí está criolator a la mierda esta gigantesca esta chingladera parece que se han atrincherado aquí y bueno quería venir por esta arma y vamos a grabarlo y a ver que tal no me estaba enfrentando un sinfín de pinches criaturas que dices en serio what the fuck me enfrenté contra un wey que se llama luminoso ah no radiante luminoso a su mierda wey como hace daño en serio tuve cúreme y cúreme y me gasté todas las todas las madres para para curación y todas esas chingaderas y así me la pasé cúreme y cúreme y yo dije ay que pedo este cabrón no se mueve ok para ya nunca me he ido se ve bien desolado pero si debe de haber algo ey 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 ah no pensé haber visto algo rojo de un carro o algo no y bueno vamos a ver que tal como disparar ay no digo no esta mal pero pero si es tanto el animal no y no tengo muchas de estas madres perdón por los lagazos pero pues fallout y fallout esta super cabron de grabar y aunque tengo una computadora bien cabrona no tengo tanta tarjeta gráfica como para poderlo correr tan bien y bueno aquí he estado también igual ayudando reparando y punto puta madre un chingo de cosas no ah déjame hablar con este wey oye si ve ahí claro cámara carnal es un detective es un synth es un sintético un robot el wey Nick volvemos a pasear miren lo esta bien chido el wey la neta se ve bien chido como si ahora no ahora no bueno si cambias de idea estaré aquí esta bien chido y la misión principal es con ese wey pero la neta no quiero hacer la misión principal porque lo ultimo que tengo que hacer ahorita como saben tengo que encontrar a mi hijo que se lo robaron o algo así bueno esta super cabron el pedo y me dieron la onda de ir a buscar a un cazazins osea un cazador de robots cabrones osea un super robot cabron que lo tengo que matar osea no mames les comentaba acerca del el como se llama les comentaba acerca de este como se me fue el pedo 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 esperame vamos a a ver que pedo mortaja plateada no... 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 no como... what?! pero como que como mortaja plateada ayyyy tengo que asesinar a su puta madre esta bien lejos Bueno, a ver Obten la llave de casa Busca pistas en la casa Esta no la he hecho Y también es una donde tenia que ir a ayudar Ay, pinches lagazos Como de carajo Pues también es una de las razones que no No he subido nada de este pedo Pero no, la de 3 La de 308 Estos son como que lugares clásicos Donde empiezas a llegar y todo el pedo Aquí es donde encuentras El albóndiga, el pinche perro Que no sirve para ni madres Y me caga traer el pinche perro Puede cargar mil cosas, eso está de poca Su madre, pero ¿saben cuál es el pedo del perro? Que le vale 3 kilos de mierda Si te van a matar Te echa a correr el puto, no te hace el perro Para nada Ok, hay otra no Vamos a ver si le damos Ahí está A huevo Aquí es la de 308 Es que esta mira está bien pro Aquí no he revisado bien No han looteado chido Apenas No he revisado chido las casas La neta De este lado Y luego tienen cajas fuertes Que no he abierto Es obvio Apenas A ver, quítate cabrón Porque apenas Tuve esa habilidad De poder abrir las cerraduras Hiper difíciles Y todo ese pedo Ahí arriba esa casa no he ido Ahí es que había una casa Estaba como desmadrada Y por aquí hay este Güeyes Se ven bugueados Pero por aquí hay Baliza de qué Bueno todo este pedo Son pinches misiones ultra difíciles Y demás Cállense Qué mierda No y está cabrón Digo ahorita voy caminando bien chiles Y lo que quieran gusten y manden Pero normalmente voy siempre agachado Porque ay no manches Cada cosa que te sale Cada cosa que te sale Que dices ah no seas mamón Aguanta tantito Aguanta nada No me voy a matar Y estoy acá sintiéndose bien riata A ver Ya vieron Cuidado De aquí me había salido un sanguinario A ver si no me mata Vamos a meterle guardado rápido Esperando a que no me maten No hay nada ahora Llenan de ahí Hay güeyes de aquí A ver pene Que se acaba el tiempo O la toque Ya se están madreando ahí arriba Debería saber Vamos a darle con Toño Ahí está Ahí está No este güey es puto de la madre Y no sé por qué solamente hasta ahorita funciona ese pedo Porque fíjense que al principio Ya le había subido un chingo La onda de poder hacer críticos Con los críticos Y nunca funcionó No güey Lo que te mandó Ajá Toda de más x Oye carna Este güey si voló Y fíjense Al principio no funcionaba Pero para nada Chapa Micrócoco Chapa Muy bien Coca-Cola Yeah Coca-Cola Coca-Cola Quantum Y de aquí me salió un sanguinario Que bueno Lo maté con la servo armadura Y aún así me costó Bueno ya vamos Como les comentaba El juego está súper súper ultra mega en contra de ti Y básicamente llegas como el novato El hijo del novato cabrón O sea eres Eres más caca que la caca güey Aquí hay culeros Aparte arriba donde dice oculto Ven que se cierra Esas madres Es porque hay güeyes por aquí No hombre Siento que aquí voy a valer choza Pero chilo No pa Aquí nunca me había metido Para que vean Para que vean Para que vean Para que vean O hay una Para quitarlas de una vez Esta es la salida Le voy a dar la vuelta A ver Vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Pinche mira Está bien pijera ¿Qué pedo aquí? Aquí ha de haber necrófago ¿Qué es eso? Plata de aluminio Plata de aluminio Principiante desbloqueado Oh Qué laño Guirrima Ahora Júrate Que ya se me acabó El tiempo ¿Qué es el cel? Fuck you No hay ni madre Ya está Bueno Chapas 8 Ciento americano Melted Nada Esto me sirve O sea Chingoncísimo Pero bueno banditas Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Voy a seguir subiendo Fallout 4 Ahora sí Ya que terminamos Firewatch Como les vuelvo a decir Así que ya lo terminamos Ahora sí vamos a continuar Con Fallout 4 Skyrim Y todos los demás Que nos faltan Este Ahí se falló un poco El audio Me disculparán Ya saben Que luego se me olvida Bajarle el audio Y después grabar Y lo hago al revés Siempre Ahí disculparán ustedes Este ¿Qué otra cosa Les iba a comentar? Pues creo que es todo De hecho ya Si no me acuerdo ¿Qué más les iba a comentar? Pues ya se los comentaré En el siguiente video ¿Vale? Pues bueno banditas Nos vemos en la próxima Con más Fallout 4 Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!